Hola, me alegra mucho poder anunciar que este viernes y este sábado tenemos una jornada de cooperación internacional que son el punto de partida para hacer la construcción colectiva participada del Plan Municipal de Paz y Solidaridad que tiene que estar en vigor desde el año 2016 a el año 2020 son una jornada muy importante porque la solidaridad para la ciudad de Córdoba siempre ha sido uno de sus ejes y hemos sido a nivel mundial referente y modelo en materia de cooperación internacional y educación para el desarrollo queremos continuar siéndolo y sobre todo en estos tiempos en el que parece que las políticas que se hacen a nivel global no tienen en su eje principal a las personas que más sufren a las personas que más lo necesitan como podemos ver cada día en cualquier medio de comunicación con la crisis de los refugiados parece que las fotos que hace pocos meses nos estaban impactando tanto pues hoy ya no son tan impactantes entonces a mí me gustaría invitar a todos aquellos que vean este vídeo a que este viernes por la tarde y este sábado por la mañana se pase por el Centro Cívico Norte para ayudarnos a construir una ciudad más justa una ciudad más solidaria y una Córdoba más humana que sea capaz de contribuir a que entre todos construyamos otro mundo posible otro mundo más justo y otro mundo más necesario gracias gracias